Bueno, tenemos una buena tertulia, para el debate o para una charla entre amigos, como siempre. Juan Arroyo, ¿qué tal estás? ¿Seguro? Muy bien. Buenos días. ¿Todo bien? ¿Tiene la semana bien? Fantástico. Además ha sido muy bueno. Muy bueno, muy bueno, sí, sí. Aquí en Maranieves, Surruta, Monte, sí o no? Sí, sí, estuvimos, sí. Disfrutando, ¿no? Sí, fuimos a la mañana. La temperatura maravillosa. Un tiempo precioso y a la tarde a disfrutar de lo que quedaba de Vitoria. Y Javier viene de La Esquena. ¿Vienes todavía? No, hombre, no, joder, esta noche he dormido. Solo esta noche he dormido. Y ayer un poco igual también. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal La Esquena? Bien. ¿Bonito? Sí, yo es el primer año que iba, ¿no? Porque para mí La Esquena siempre ha sido como muy metal y demás, ¿no? Y este año me convencieron y tal, y bueno, pues bien, está en retenida. Sí, la estamos también. ¿Qué te voy a decir yo? ¿Los ZZ Top tan mal como dijeron? A ver, los ZZ Top, pues honestamente, eso son de esas cosas que cómo cambian las cosas en un radio de 30 metros, ¿no? Yo mientras estaban tocando Black Mountains, esos son dos escenarios, ¿no? Pues en lugar de ir a ver a los Black Mountains, lo que hicimos fue coger sitio en el escenario de los ZZ Top, ¿no? Entonces yo vi el concierto, pues con mi amigo Raimundo, además con una cría, un cielo de la edad de la mía, que estaba ahí con su madre a 10 metros del escenario, ¿no? Y sonó, claro, a ver, ahí suena fuerte y me pareció un concierto espectacular. Una persona con la que estaba era la tercera o cuarta vez que veía a ZZ Top y dijo que habían estado geniales y tal. Bueno, 20 metros más allá, sobre todo creo que era por el lado de la derecha. No se oía, sí. Entonces, claro, cuando sales tú de ahí del concierto, ha sido el copón, tal, bueno, ¿qué pasa? Esto que el copón no es una mierda, no se oye nada. Bueno, el viernes hubo, con los ZZ Top se notó más porque había más gente, pero sí que debió dar bastantes problemas el sonido, que el sábado hubo menos problemas de sonido. Me dijeron que había sonado muy bajo. Muy bajo. Muy bajo. Estaba sonorizado muy bajo. No sé si se halla por qué, pero se ha sonorizado muy bajo. Eso es lo que me han dicho. Y luego, que en un tema, el bajista empezó con un tema y el guitarrista con otro, que hubo alguna confusión, una parada ahí. Yo qué sé. La gente que vaya a divertirse. Y ya, exacto, con el tercer acorde, disfruta, hombre. Bueno, es verdad que ver a esa gente ahora fuera bromas, ¿no? Ver a esa gente con esa edad, con la facilidad, porque hay gente que parece marioneta, pero estamos hablando de gente que tiene una edad y parte del auto, ¿eh? Y damos a verles con qué elegancia, con qué poco, digamos, sufrimiento... Bueno, joder, nosotros, bien, vamos, yo me lo paso muy bien. Bueno, hablando ya de cosas más ternales, ¿no? Y os proponía hablar de esas recreaciones que hacía Leticia Comerón, ¿no? Que hizo de portavoz, estos días hasta haciendo de portavoz, porque Javier Malto ha estado de Roble a nivel nacional, es por las televisiones nacionales, y no será porque no se le invitan a esta, ¿eh? Porque a esta le invitamos en cuanto supimos del hecho del ayuntamiento, de que las fuerzas, digamos, ese 70%, digamos, lo apartaban de la alcaldía, ni siquiera nos fuimos en contacto con su gabinete de comunicación, para decirle que, bueno, pues nos gustaría hablar con él, ¿no? Traerle al programa y, bueno, pues que nos contara su sentir, como, a ver... Declaron la invitación, claramente, porque está claro, te han cerrado un paquete a nivel nacional, que debe ser más importante que lo local, que, bueno, no sé, bueno, eso es ahí a cada uno, ¿no? Con la importancia que le dé a los medios. No es la primera vez que, además, que algún político considera que esta televisión, cuando termine, lo digo por alguno que me esté escuchando ahora, considera que esta televisión o este programa, igual no está a la altura de las siglas de su partido, me parece estupendo, pero que lo diga, que lo diga, no lo diga afuera, que lo diga adentro, que lo diga, venga y que lo diga aquí, ¿vale? Porque luego son los primeros en llamarte, para decirte, oye, ¿qué es que me interesaría ir a contar mi película o mi libro? Son los primeros, bueno, lo digo porque está basado, y me hace mucha gracia que luego te enteras por otro lado que van a contar todos los otros, ¿no? Y a esas cosas, pues, hombre, claro, no somos una televisión estatal y parece como que el hecho de que tengamos una cobertura solo para Victoria y para Alaba, como que parece que, oye, mira, ya, esto, 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 me parece muy bien, haya quedado loco lo que piense, ¿verdad? Igual empezamos nosotros a petar, que también estaría muy bien, estaría muy bien, ¿no? Oye, nosotros no tenemos ninguna rigidez en ese sentido, quiere decir, no nos avala nadie en ese sentido, somos independientes, igual empezamos a decir, pero que tú no vienes. Estaría muy bien. Igual tenemos que empezar a hacer. Bueno, dicho esto... Perdona, tendríamos que hacer un consejo asesor, entonces, entre los cuatro. Sí, sí, no, entre todos los torturios. Como tenemos comida o cena, creo que en breve... Ah, sí, te despedirá. Lo pondremos de temporada, sí. Lo pondremos en común. Bueno, Victoria es ingobernable con cuatro concejales. Decía Altecia Comerón, decía cuatro, que la figura del alcalde como que no tiene ese rango de gestión o de ejecución directa sobre los departamentos, y decía que es ingobernable, Javier. Es un titular, ¿eh? Yo te dejo titular a partir de aquí. ¿Qué quieres hacer? Yo, pues bueno... ¿Qué te apetecería decirme? Lo primero, ¿quién dices que dice eso? Leticia Comerón. ¿Y Leticia Comerón quién es? Es una concejal, por favor. Ah, una concejal, pero es la persona esta que estuvo toda la campaña diciendo no sé qué de Vitoria, gana Vitoria, yo soy Vitoria, yo voy a hacer todo por Vitoria, aunque no haya ganado, voy a seguir en Vitoria. De la candidatura esa, ¿eh? De la candidatura de Javier Maroto. ¿Y Javier Maroto dónde está? En Madrid. Ah, ya. Peleando por Vitoria con Pedro Sánchez. Nos van a dar a su torramiento, nos van a dar... Y entonces, mientras uno está en Madrid dándole la bulla a Pedro Sánchez para que diga a sus nenes de aquí que hagan que el ayuntamiento de aquí sea ingobernable, su segundo dice aquí que va a ser ingobernable. Y están los dos trabajando por Vitoria. ¿Me dices? Curioso, curioso, con lo menos curioso. Que un ayuntamiento es ingobernable con cuatro y con dos y con cinco y con seis y con siete y con ocho y con nueve y con diez y con once y con doce y con trece. Con catorce es cuando está seguro de que va a ser gobernable. Y Javier Maroto creo que no ha tenido nunca catorce concejales. Nunca. ¿Algo más? ¿Crees que fija? No, no, no. Bueno, sí, voy a decir una cosa más. Al igual de lo que decías tú antes de los políticos y tal. Oye, que yo no sé si esta televisión tiene mucho nivel o no, pero yo veo los desayunos de televisión española, Espejo Público, lo de Ana Rosa Quintana, y no les merecemos en absoluto, vamos. Ni con los del rojo vivo. Fíjate lo que te veo. Te la ves, hombre. Qué bien has quedado. ¿Cómo se nota que te van a invitar a la cena? Sí, sí. Eso espero, que haya más entre meses, un langostino más. No, verdaderamente a mí me parece vergonzoso que haga esas declaraciones. Lo menos que se pueda hacer. No dicen que hay 100 días para poder juzgar. Pues vamos a esperar 100 días. Porque si ya desde ahora están dando, ¿qué es lo que vamos a esperar de ellos? A mí, de todas formas, me parece vergonzoso. Porque lo que tienen que hacer es procurar que este pueblo nuestro sea gobernable. Procurar, porque para eso se les elige. A todos. Porque claro, aquí lo que vamos haciendo son, bueno, departamentos estancos. Como yo soy del PNV, pues el PNV al otro. El del PP al otro. No, vamos a unirnos y vamos a trabajar. Yo al menos eso entendí, que la gente, a pesar de salir del ayuntamiento, iban a seguir trabajando por la ciudad. Pero no lo sé, si a lo mejor entendí mal. No me parece... No, no entendiste mal. Además es que me parece poco elegante. Juan. Bueno, yo creo que los políticos tienen una obligación y la tienen que cumplir. Están al servicio nuestro, al fin y al cabo. Entonces, sean dos, sean cuatro, pues oye, si es ingobernable, pues hazlo gobernable. No es mi problema, es el tuyo. Te han elegido a ti, tú te has ofrecido para ser político y para estar ahí. Pues, bueno, yo me dedico al mundo del arte. A mí si me encargan un cuadro que tiene mucha complicación, es mi problema. ¿Lo quiero vender? Sí. Pues me busco la vida para hacerlo. Y puede ser todo lo complicado y grande que quieras y todo lo que quieras. Puede ser lo más complicado del mundo. Pero si quieres vender, si quieres vivir de ello, si quieres cobrar lo que hagas, tendrás que hacerlo. ¿Te cueste más o te cueste menos? Ahora, decir, no, es que esto es ingobernable, pues oye, pues apáñatela. Eso cobras. Eso no se curiosa. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Marta Neves, cuando ha dicho que qué mínimo quedar esos 100 días. A ver, ¿cómo van las políticas? Hombre, es que aparte de todo, también estamos hablando del partido, de esa persona... ¿No lo quieres decir? ¿Te da elogia o qué te cuesta? No, no, me refiero que es que como... Me refiero a que estamos respondiendo a Leticia Comerón sobre una candidatura que fue muy personalista. Es decir, cuando toda la candidatura de Maroto se basó en Javier Maroto. Sí. Es que ni siquiera hablábamos del Partido Popular, hablábamos de Javier Maroto. Y lo que te vengo a decir es que ese mismo Javier Maroto, que antes de que fuese el lunes de la semana del pleno de investidura, digamos de elección del alcalde, fue el que propuso ese pacto de convivencia a la ciudadanía y tal. Y resulta que eso funciona si mi firma va a la primera. En cuanto mi firma va a la primera, yo me pido a Madrid y le dejo a la concejala de turno, en este caso a Leticia, diciendo que esto va a ser ingobernable. Pero no eras tú el que hace una semana estabas hablándome de que íbamos a ser todos buenos, de que por victoria, de que tal, de que no sé qué. Hombre, tú también tendrías que haber buscado acuerdos. Y como comentábamos el lunes pasado, yo creo que hasta incluso de cara a la ciudad, y para romper la inercia que ha llevado esta ciudad de gobierno un poco personalista y demás, a mí me parece muy bueno que el equipo, digamos, de gobierno esté en una minoría tan aplastante, ¿no? Porque eso le va a obligar a cualquier cosa que se quiera hacer a hablar, a buscar, a buscar. A buscar, claro. Y eso yo creo que es lo que quiere la gente, ¿no? Yo, sí, que a mí me parece que, bueno, va a ser muy duro, porque yo creo que va a ser durísimo. Pero aquí es lo que se va a ver el talante del resto de los partidos políticos. Porque en realidad todos, en la campaña nos dicen la misma. Todos trabajan por nosotros, todos trabajan por el pueblo. Yo voy a hacer, yo voy a... Y entonces, ¿ahora qué es cuando verdaderamente se deben de unir? Yo pienso que sí, que se van a unir. ¿Quiénes? No lo sé. Y si unirán, oye, no un pacto a la gallinita ciega, no. Será un pacto, pues, consensuado, de una forma, en momentos puntuales, pero gobernable. Gobernable yo, ¿eh? Me llama la atención cuando he visto una entrevista de Manuela Carmena. Sí. Me hace gracia, porque todos los medios de comunicación le preguntan constantemente, constantemente, por qué va a hacer, qué va a hacer, con una ansiedad, todos los medios de comunicación, pero todos, da igual, ¿eh? Y la pobre mujer, que yo la veo como intenta, a ver, les dice a todos los medios, pero es que todavía no me he sentado. Es que todavía no me he sentado, todavía no he tenido tiempo de pensar exactamente, o sea, primero déjame que eche un vistazo a lo que tengo, a lo que me han dejado, con qué equipo cuento, con todo mi equipo, con cuento, que me pueda hacer una... Y luego ya podemos hablar de cuál va a ser las calles a esta legislatura en función de lo que yo quiero proponer o he propuesto durante la campaña electoral y lo que puedo hacer en función de lo que tengo o me dejen, ¿no? De alguna forma, que esto es lo que... Bueno, pues, a la mujer la tiene, yo le veo en medios que... Vamos, que yo soy ella, yo soy ella, y vamos a racionalizar un poco esto de los medios de comunicación, porque es que, o sea, es que todo el mundo, es que es lo de los indígenas que decías tú, además se me hace acertado, a todo el mundo se le da un margen de confianza, ¿no? Para que todo pueda proponer o hacer, aquí no, aquí se le juzga ya directamente, es que fíjate, con cuatro cómo vas a gobernar, el otro, esta mujer no sé qué, el otro, porque no sé cuánto, que si la ha colado ahora... O sea, no sé... De todas formas, yo por hacer una petición, ya no solo al equipo de gobierno, sino a todo el resto de las ciudades, que aquí el único riesgo que corremos es que al final no hagamos una colcha, sino un patchwork de esos, ¿no? Un patchwork. Sino para, entre todos, construir una ciudad, ¿no? Y esa ciudad tiene que ser... Quiero decir que el único peligro que tiene en la política municipal situaciones como estas es que llegan los presupuestos y, vale, yo te los apruebo, pero me metes una partida de no sé qué para hacer esto, que no tiene nada que ver con lo que pide el otro, que tampoco tiene que ver con, pues eso, pedirles un poco, que tengan un poco amplitud de miras y concepto de ciudad para saber, bueno, convencer de sus proyectos al resto y si no, renunciar o, bueno, negociar, negociar. Pero no negociar para ir haciendo un mosaico de piecitas sueltas, ¿no? Sino para hacer un cuadro. Bueno, pero lo que estamos viendo en la política es así. Ya, por eso he sido lo contrario. Entonces, vamos, yo... A mí lo que verdaderamente me da pena es que desde este momento, desde ya, estén al acoso y derribo. Eso me parece vergonzoso. Vuelvo a la misma. Es vergonzoso. El acoso y derribo... Oye, ya tendrán tiempo. Si es que verdaderamente se va a hacer tan mal. Pero, ¿por qué desde ahora ya tenemos que estar así? Yo no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo. Yo ahora, según venía en el coche, estaba oyendo Radio Vitoria que estaban haciendo unos comentarios sobre los pactos, precisamente. Y parece ser que el PP tenía problemas para pactar con Bildu. En la diputación, te refieres, sí. En diputación y en el ayuntamiento, incluso. Y han estado comentando, o sea, no es un comentario mío, lo he oído en la radio, han estado comentando que el PP ha ido un poco, hasta ahora, la trayectoria que ha tenido ha sido un poco al sol que más calienta. Cuando le ha convenido, ha pactado con Bildu, y cuando no le ha convenido, no. Porque Maroto tuvo que pactar con Bildu por hacerlo de la estación de autobuses. Y, bueno, pues es lo que decíamos el otro día. Bildu huele a azufre en determinadas ocasiones. En otras, huele a miel. Entonces, bueno, pues estos rollos que se tienen entre ellos, pues creo que no son, a veces, ni de recibo. El otro día estuve hablando con un concejal de Bildu del ayuntamiento de Iruña de Oca y, bueno, habían presentado una moción para que el municipio quitara del uso un tipo de herbicida que es cancerígeno, tóxico, etcétera. No recuerdo ahora el nombre. Y debió haber un altercado dentro del pleno que, bueno, pues, que se debieron decir cosas que no las voy a repetir, pero que no son de recibo ni para un lado ni para otro, ¿no? Entonces, yo creo que hay que desmitificar el tema de las siglas y ver un poco más a las personas y ver un poco más en la trayectoria. Eso es lo difícil. Bueno, Guré Escudago, ya sabéis que ha hecho este fin de semana, este domingo ha hecho como la fiesta de, bueno, el derecho a decidir. En definitiva, que es un poco el debate. Hay periódicos nacionales, como es El Mundo, que llega a decir titular una llamada a la que no llegan a llenar los campos de fútbol, ¿no? Que no llegan ni a llenarlos, viene a decir. Es verdad, sí, sí. Hay prensa nacional que hace esto, ¿no? Sí, sí. Hay a cada uno con sus titulares y lo que quiere, los objetivos de la prensa, de cada uno de la prensa, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí hemos visto, hemos visto Vitoria, hemos visto una manifestación llena de cololido, increíble, increíble, pero realmente increíble, hemos visto San Sebastián, nuestra noeta, hemos visto Samamés, el menos tú muestras de que el pueblo vasco quiere, quiere, ¿no? Ese, tener ese derecho a decidir, ¿no? No sé cómo habéis vivido vuestras fiestas ese día, la fiesta. Yo. Y se está recuperando de las que. Sí. Pero aún así, varias pinceladas, ¿no? Esto es un poco la misma línea del debate o de tal que lo de la pitada de la Copa del Rey. Al final ya estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Claro, tú decías el derecho a decidir, ¿no? Yo venía pensando en que estas cosas, vamos a hablar mejor de la capacidad de decidir, ¿no? Porque al final, y del respeto a la capacidad de decidir, porque ya tal como lo veo, más que un derecho es una obligación. Es decir, no es que yo tenga derecho a que se me respete mi capacidad de decidir, es que tengo obligación de respetar la capacidad de decidir de los demás. Y sobre todo, digamos que en este tipo de cuestiones, como era la palabra de moda, identitarias, ¿no? Sí. En realidad son muy equiparables a lo que son los temas de pareja. Y vivimos en una situación, no voy a decir que de violencia de género a nivel identitario, pero sí que son en que da los problemas. Bueno, a ver, joder, que la ley de Nicolás se aprobó hace tiempo, ¿no? Bueno, pues hasta en las parejas más avenidas tendrá que haber un momento de ruptura, que no tiene que ser porque el uno se ha ido con otro, ni la otra con uno, ni tal, sino muchas veces, como era la fantoja, era si nos acabó el amor, ¿no? Si nos acabó el amor, ya está, tú por ahí y yo por aquí, y vamos a hacerlo de forma civilizada. No en el juzgado, no a pagos, no sé qué. Bueno, pues digamos que con estas relaciones de los pueblos pasa un poquito de eso. A ver, no, no, que somos españoles, porque no hay ley de divorcio. Seremos españoles hasta que la muerte nos separe. No podemos separarnos de forma amistosa, o respetarnos la capacidad de cada uno de que nos diga, por eso no sé, es un poco como lo ve. No lo sé, yo como lo del derecho a decidir lo he defendido siempre, no por el hecho de ser ahora el derecho a decidir, porque hay desde hace dos años este tipo de manifestaciones, creo que es una cosa que todos tenemos derecho a decidir, y tenemos derecho a decidir en la vida de pareja, en la vida de familia, otra cosa es que te dejen más o menos, eso ya es otro caracol. Y en cuanto al derecho a decidir a nosotros, al país vasco, en este caso, puesto que es lo que tenemos más junto a nosotros y lo llevamos dentro, yo estoy totalmente de acuerdo con el derecho a decidir. Lo que no entiendo es por qué se empeñan en no dejarnos, o nos dicen que no nos van a dejar. Nos están atemorizando, pero nos están atemorizando no es de ahora, porque yo recuerdo que es lo de derecho a decidir, hace un montón de tiempo que se empezó a hablar de ello, y entonces decías, bueno, pero, no, no, es que vosotros los vascos, pero oiga, no, nosotros los vascos no, si nosotros lo que estamos pidiendo es que nos dejen decidir, a los vascos, a los extremeños, a los andalutes, que decida cada uno lo que quiera, pero por qué tienen ese miedo al que tengamos el derecho a decidir, si a lo mejor hasta les sale bien la jugada, a los que no quieren que decidamos, claro, porque también puede ser eso, que se decida que no, yo, de verdad, creo que el derecho a decidir es una obligación, fijaros lo que os estoy diciendo, una obligación, en todo. Yo, con esto del derecho a decidir, que evidentemente soy partidario del derecho, no es que sea solo un derecho, sino creo que debemos de decidir, es un deber, pero pasamos la experiencia del derecho a decidir que tuvo Cataluña con la autodeterminación, y ya veis lo que pasó, sí, ya fueron a decidir, pero con todo el gobierno en contra, es decir, que a veces el derecho a decidir trae consecuencias o trae problemas, que es lo que pasó en Cataluña, cuando hicieron el referéndum ese fuera de la... no sé cómo era, no me acuerdo, pero bueno, sí, ya fueron a decidir, pero bueno, ¿para qué? Para nada, con lo cual, como si no hubieran decidido. No fueron a decidir, porque no les dejaron ir a decidir, entonces hicieron una especie de encuesta pública sin validez legal, sabiendo que no tenían... Exactamente. Bueno, era una especie de demostración de fuerza, es decir, lo que hicieron en Cataluña no tiene que ser algo parecido a lo que se hizo ayer aquí, o no, en Victoria. Era una especie de demostración entre ustedes, nada más. Y queremos decir, Sí, pero al final, al final les hacen un tanto y... Ya, pero yo no lo sé hasta qué punto, aquí hay que echar pulsos, porque si no, nunca vamos a tener la posibilidad de ganar. Creo yo. Como no renunciamos a ninguno de los tres a ser concejales en el futuro, y esta... No, no, hombre, vamos. La gente, con esa virtud y tal, no vamos a decir lo que habría que hacer, que luego nos lo sacan dentro de cuatro años. No, no. Lo que hemos hecho a polémicos de no sé quién. A mí me parece... Lo que sí que es cierto es que fue un éxito. Sí. O sea, las cifras desde el propio... Sí, sí, sí. El departamento de interior... Tú comentabas antes lo del mundo, creo que has dicho. El mundo, el mundo, sí. El mundo, creo que el mundo. Ahora te puedes estar también tectual. Y el otro día en redes sociales lo comentaba con la antena 3. Sí, el mundo, sí, el titular es del mundo. Sí, el titular, si me lo permites, dice la llamada, a ver si se me abre la... Dice la llamada de Guré Escudago, abre una era hacia el derecho a decidir, no llena los estadios vascos. Bueno, faltarían dos. Hay medios que confunden lo que es la línea editorial del medio, lo que es el texto del editorial del medio, y lo que es el resto. Entonces tú, en un medio de información, informas. Y luego, efectivamente, la línea editorial se manifiesta en qué tipo de noticias pones, a cuánto tamaño las pones, pero para la redacción la opinión del periódico va en la editorial. No puede ir en todos los titulares. Y hay mucha costumbre de hacer eso. De hecho, han cogido la foto, digo, si ustedes ven, cogen el digital, la foto es la foto en la que efectivamente se ven las labas medio vacías. O sea, no cogen el resto. Cogieron la parte de atrás de la noeta, y ya sabéis, y de San Amés, que es donde estaban las pantallas, pero no dejaban por tema de seguridad, está prohibido dejar. Entonces, está todo el mundo en los laterales y en un fondo. Y han cogido la parte esa de esa foto que ayer vimos, que se ve claramente que es por seguridad, porque está cerrado y tal. Esa es la imagen que coge el mundo. Bueno, eso te demuestra el interés que tienen otros en que no tengamos derecho de hacer. Ya, pues por eso hay que seguir echando el pulso, porque si no, aquí volvemos a la misma. Siempre nos tienen con la pata quebrada. Y creo que ya somos mayores, ¿eh? Para que nos sigamos. La verdad es que, bueno, es éxito. Y bueno, hay una foto que sí que es verdad, también tengo que decir lo contrario, porque más abajo en el texto hay una foto de Vitoria con esa cadena de las telas, en la que se ve que es una fiesta, están ya en la Virgen Blanca, además se ve el fondo del escenario de la esquena de la Virgen Blanca, y se ve abarrotada como un día de la bajada de Celedón con las telas que iban en el proceso hacia la Plaza España. Es donde realmente se iba a hacer esa simbología de la urna, ¿no?, de alguna forma dentro de la propia plaza. Y la verdad es que es impresionante la foto también, todo hay que decirlo. Ahí está esa otra del estadio de fútbol, especialmente de Samamés, y ahí está esta otra. Bueno, y después tenemos que hablar del derecho a decidir en Bayona, que se nos pasa un poco. Sí, 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 sí. Pero fijaros si es importante. A mí, vamos, a mí me hizo muchísima ilusión todo, pero lo de Bayona... Sí, las tres capitales vascas, Bayona y Pamplona. Y Pamplona. Bueno, yo, vamos, las capitales vascas, que eso también nunca lo dicen, ¿eh? Nunca lo dicen. Maule, bueno, bien, se ha faltado Maule. Sí, pero bien. Pero bien, sí, es verdad. Sí, que es cierto. Y ahora, pero, coño, si esa cosa es la comunidad autónoma vasca, para cosas de Euskadi, y la verdad es Euskal Herria, claro. Euskal Herria como entidad cultural, que existe y está reconocida. Sí, es que está claro. Sí, así que... Bueno, la verdad es que... Bueno, pues, no sé si habéis tenido la oportunidad de escuchar la entrevista que les hacíamos a los de la residencia de acogida de menores no acompañados extranjeros, no acompañados. La verdad es que no sé si habéis tenido la oportunidad de verla. Ha sido dura, ¿eh? Ha sido dura. Han hecho aquí unas denuncias, que Marcec, que cuando menos, que tengamos residencias de este tipo de chavales, entre 12 a 18 años, que no se les dé ni formación, no haya normas, que no haya absolutamente nada, y que se les tenga y simplemente se les dé comer, vestir, y que no se sabe nada de ellos, y que cuando salgan a la calle, cuando van a la calle y les mandan al ayuntamiento a ver qué hace ahora el ayuntamiento, pues esta es una pasada. Son 200 niños, ¿eh? Más o menos. Los que pasan al cabo del año, más o menos, ¿eh? Esto también... Los que se quedan en la calle, sin arte ni oficio ni nada, porque durante esos cinco años no les dan ni formación, no les dan nada de nada, cero. O sea, los tienen ahí, porque les dan un cobijo. Yo pregunto, pregunto, ¿antes se les daba? Cuando esto se empezó a trabajar con esos niños, ¿se les daban clases, se les daban un tipo de...? Los Mena, sí, sí. Los Mena se hace... Por eso... Antes del 2008, inclusive. Yo, vamos, creo que sí. Que entonces... Es más, en políticas sociales... Sí. De intervención social, por entonces, ya desde el 2000, creo, 2005, o 2004, 2005, por ahí, éramos un referente a nivel de todo el Estado. Exacto, por eso. De todo el Estado. Quiero decir que sí que es verdad y en los menores no acompañados, extranjeros no acompañados, que por el tema de la inmigración y por estos chavos que... Vamos, o sea, se les tenían muy en cuenta y se les daban, vamos... Y ahora... se empiezan quitando personal de trabajadores, vamos... Sí, sí, ya han echado... Los niños estos, que yo ya no los veo tan niños, porque nosotros los vemos, los seguimos viendo niños aquí con 18 años. De donde vienen, con 18 años, de niños tienen muy poco, sobre todo vienen súper resabiados. A lo mejor me ven ahora por ahí en la calle y tengo que ir con sombrero. Pero, mira, lo que no se puede, yo antes lo comentábamos, lo que no se puede es ir cediendo y cediendo y cediendo. Es mucho más cómodo tenerlos en un agujero metidos y entonces al desoltarlos cuando cumplan los 18. Lo primero que tienen que hacer es darles formación. Y si es... Y darles formación y darles medios. Y si esta gente no se aviene y no tiene esa forma de encajarse dentro de nuestra sociedad, les puedes perdonar una, dos, tres, pero a la cuarta, yo, a la frontera. Lo tengo clarísimo. A la frontera. O es que a mí, si hago una, hago dos, hago tres, me van a seguir ayudando con la cuarta. No, no, yo estoy convencida que no. Y además yo creo que hay que aplicar la lógica. Creo. Aquí además han estado dos trabajadores, dos educadores y un cuidador y bueno, pues una venía que efectivamente es la segunda vez que la agredían con la mano, con un dedo roto. La anterior vez le rompieron una pierna, estuvo bastante delicada. La otra compañera que venía venía con baja psicológica, pero claro, es que al final es que vas a trabajar y es que tienes que hacer una intervención y vas tú sola y claro, pues te cogen dos y te pueden meter una sumanta de tortazos que es lo que le ha pasado, claro, es lo que ha pasado y lo que pasa de forma muy continua y las intervenciones de la provincia municipal deben ser casi diarias, casi diarias. O sea, y en el barrio debe de existir una inseguridad tremenda, ¿no? O sea, es decir, que con padres, niños y demás. Sí, me comentaban a mí que en el barrio... Y el político me da para otro lado. En este caso, Marta Araña, a la cual se le ha denunciado por activo progresivo del Partido Popular, se le ha denunciado la situación. Incluso han hecho una denuncia que me ha llamado mucho la atención porque hay una denuncia en la que incluso los informes que hacen ellos, cuando pasa por la, digamos, por la responsable antes de ir al director, como que son modificados. Incluso en algún sitio, en algún momento se han hecho partes de informes en el que, no estando en este caso una de las trabajadoras que estaba aquí presente hoy la firmado, cuando esta estaba debajo, con su nombre y apellido. cosas de estas. Bueno, no sé. Es un problema complicado. Sí, un problema muy complicado porque son de esas cosas en las que al final confundimos el buenismo con una historia que por otro lado es muy hipócrita porque al final esto es la técnica del rugby, ¿sabes? ¡Bum! Patadas allí, ¿no? Claro, yo cojo el tiro para adelante y cuando tengan 18 años ya crea un problema en instituciones, ya pasamos a instituciones en serie, directamente. Sí, está claro. Pero bueno, no sé. Bueno, gracias a los tres. Juan, cuídate mucho. Muy bien, procuraremos. Por lo que nos trae. Cuídate. Yo sí. Javier, me cuido. Todos los días me cuido. Y dejo que me cuiden. Os espero el lunes que hay en el último programa perfecto de esta temporada. Cerremos temporada con nosotros. Prácticamente. ¿Vale? Muy bien. Espero el lunes bien. A ustedes les espero nada. Pausa para la publicidad y regresamos en dos minutos. Vamos a hablar de deportes con el jefe de relación deportiva de esta casa, con John Dos Santos. Y luego seguiremos adelante hablando de salud y, como no, hablaremos también de estilo que, repito, hoy se incorpora de nuevo después de tres semanas problemas de salud y Mestizua. Bueno, hasta ahora. Gracias. Gracias.